y hay un punto muy importante con respecto a lo que nosotros estamos viviendo y quisiera desarrollar hoy un poco ese paquete de lo que nosotros estamos viviendo la necesidad de solucionar lo que nosotros estamos viviendo porque, y esto si se escapa de la frontera es importante que el resto de los países entiendan que Venezuela es el ejemplo que el desastre que están viviendo en sus propios países son muchas de las cosas que aquí ya se pusieron en práctica para destruir a este país entonces es muy importante que se entienda que mientras el problema de Venezuela siga creciendo ese problema va a seguir financiando y financiando hasta con, por supuesto, un idario político el desastre que van a ir viviendo cada uno de sus países y, por supuesto, creo que ya se entiende que eso se escapa de lo que es el subcontinente latinoamericano y se ve cómo permea en Europa y cómo increíblemente está entrando hasta en Norteamérica entonces es muy importante que se entienda esa realidad de cómo se puede ver en Venezuela tantos y tantos ejemplos de destrucción dentro de esos ejemplos de destrucción, Jenny, yo quiero colocar un ejemplo a dos tiempos la realidad que hemos vivido hoy en Caracas, hoy 19 de marzo y la sarta de pendejadas que se plantea sobre Venezuela desde los más altos niveles del desarrollo del pensamiento político europeo como varias veces hemos dicho, en Venezuela no hay soberanía más allá del asunto de que tengamos tropas rusas que Irán tenga el control de diferentes zonas que China tenga tanta presencia, que Cuba ejerza el control del ejecutivo que Rusia tenga toda la presencia que tiene bueno, cada una de las cosas que sabemos que existe el control que ejerce la FARC y el ELN en casi todo el sur de Venezuela y hemos puesto también el punto de lo que trae al día de hoy que es el control que ejercen en ciertas zonas de la capital el AMPA, la delincuencia la delincuencia que obtuvo gracias al régimen territorialidad lo que llaman zonas de paz ejerce su territorialidad y la va ampliando va ampliándolo con mucha fuerza y con decisión y violencia en Caracas hay una zona que se llama el Paraíso el Paraíso era una zona idílica de la ciudad de Caracas hace 60 años era una cosa increíble hace 40 años seguía siendo algo realmente muy muy especial en el Paraíso, la frontera del Paraíso queremos darle algún nombre una de sus fronteras es con un área muy peligrosa que se le conoce como la Cota 905 la Cota 905 está compuesta por una serie de invasiones que fueron declaradas por el régimen una zona de paz es decir, están siendo controladas por el AMPA por lo que se conoce aquí como un PRAN un dueño de esa zona que tiene una gran banda armada que ejerce territorialidad y soberanía en esa zona en ese proceso que significa eso llevamos una serie de enfrentamientos entre lo que era la antigua policía científica venezolana conocida antes como la PTJ hoy como el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas que era una cantidad de siglas que me encanta a esta gente inventarse que entendían la necesidad de intentar poner freno a esa banda criminal pero recibían la orden del alto gobierno de dejarlos así por supuesto esta banda criminal cuenta con armamento de guerra no con pistolitas, no con armamento de guerra con fusiles Kalashnikov AK-103 y AK-104 importados por la Fuerza Armada Nacional con fusiles estadounidenses tipo AR-15 que evidentemente llegaron por los caminos de los cuerpos también de seguridad del Estado cuentan también con dispositivos antitanques cuentan también con cohetes autopropulsados tipo RPG con bazookas con fusiles de antiblindaje de bases de perforar blindajes serios eso lo cuenta esta banda delincuencial esa entre tantas otras que cuenta con ese mismo tipo de armamento que en algún momento fue producto de regalos que evidentemente fue haciendo el chavismo durante todo este tiempo bueno, estamos hablando de esta necesidad de esta banda en el caso de este específico de esta zona de ampliar su soberanía y al ampliar su soberanía baja hacia lo que viene a ser el Paraíso Interno hoy esta banda hizo presencia en una de las comandancias que tiene la Guardia Nacional en la zona el Paraíso cuenta en su zona con la Comandancia General de la Guardia Nacional cuenta también con distintas sedes de esa organización, de ese cuerpo castrense estamos hablando de uno de los cuatro componentes de la Fuerza Armada venezolana todos los países, tiene ejército, tiene aviación, tiene armada, tiene marina y nosotros contamos con este cuerpo que fue fundado por el general Elézar López Contreras que se le conoce como Fuerzas Armadas de Cooperación la Guardia Nacional Chávez le cambió el nombre guardia nacional, guardia del pueblo cualquier cantidad de cosas para hacer que se perdiera su norte y acabarla, pues eso tiene que ver con parte de la historia que la Guardia Nacional fue el único cuerpo militar que le hizo frente a la locura del año 92 entonces en aquel tiempo la Guardia Nacional y en aquel tiempo la DC lograron disminuir militarmente a los golpes de la Guardia Nacional ¿Qué buscaba hoy esta banda armada que se acercó a estas instalaciones de la Guardia Nacional allí? los rumores dicen que buscaban, quizá con un acuerdo interno pero simulando un teatro que después se cayó armamento de una batería antiaérea que está en esa unidad militar entonces, esta banda armada tomó hoy sectores de las autopistas de las principales vías de comunicación de entrada hacia el Paraíso y estuvo colapsando todo el sector de Caracas a punta de plomo a disparos limpios colapsaron los túneles de la autopista que dan servicio al sector del Paraíso la gente intentaba comunicarse envuelta en pánico porque pasaron dos o tres horas dentro de los túneles oyendo disparos de ambos lados de la salida de los túneles corren los videos de cómo estas bandas armadas colocan alcabalas en las zonas y en las alcabalas precisamente tenían detenido a unos oficiales de la Guardia Nacional y todo ese fenómeno criminal, delincuencial propio de la degradación general que vive el país propio de la destrucción a la que nos ha envuelto el chavismo por eso es que siempre es importante recordar que todo lo que hizo Chávez, todo lo que hace el chavismo es en pro de la destrucción de Venezuela y del venezolano eso siempre tiene que quedar muy claro para poder comprender el tamaño de lo que ha sucedido durante estos 20 años entonces, dentro de ese inmenso caos patrocinado por el Estado en cada una de sus etapas desde la impunidad desatada desde la estimulación a la delincuencia desde la generación del hambre desde utilizar a la delincuencia como política de Estado para desarrollar la increíble diáspora que hemos vivido desde el proceso de que la delincuencia ha contribuido a que el venezolano simplemente no se atreva a salir de sus casas se encierre cada vez más temprano cada uno de los procesos que estimuló el gobierno votar los de armas y el esquema de las zonas de paz en las cuales la policía no puede entrar a cumplir con su deber tenemos estos resultados tenemos que ni hay siquiera soberanía venezolana dentro de la ciudad capital esa es una realidad que tiene que entender pero ahora, ¿cómo se suma a esa realidad? frente a lo que estamos hablando de qué es lo que está pasando la cúpula dirigencial los tanques de pensamiento político europeo hay un artículo de Jonas Wolf él pertenece a un instituto que está en Frankfurt para el desarrollo del entendimiento político y los problemas internos de los países en conflicto y una gran cantidad de pendejadas que no tienen mayor sentido frente a la realidad y eso es muy importante dejarlo en claro moléstale aquí en el medio pero en su informe llegamos a él porque el informe también tiene una discusión dentro del blog de Elliot Adams hay una discusión absolutamente estéril sobre lo que se dice allí pero hay dos puntos muy importantes hay un punto muy importante porque Wolf señala de manera clara por fin que la democracia no es el camino para el sol él entiende ya la democracia no es el camino para Venezuela esa cosa vamos a encabetarla por allí y vamos a irnos a un esquema de resolución de conflictos entonces él entiende que lo que existe es que el chavismo gobierna que lo que hay que ver cómo se entienden con Maduro reflotando la imagen de Guaidó dando a entender que viene la posibilidad de que la solución de esto sea un gobierno de coalición a través de un esquema de resolución de conflictos que hay que aceptar que Maduro está allí y que si bien que Europa no es la primera vez que trabaja con un gobierno que no tenga sus credenciales democráticas vigentes es decir parte de lo que hablábamos que para qué había venido Guaidó para la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía esto es un gran logro se va faltando camino en ese sentido y él enmarca toda su discusión en la necesidad de generar un nuevo enfoque para entender la realidad venezolana es decir admitir que el chavismo es el que gobierna y que hay que aceptar su particular forma de gobierno para poder entrar en este proceso de resolución de conflictos ¿dónde viene el colmo del vacío dentro de este mar de pendejadas sin sentido? en creer que algo como Guaidó representa algo en este país y al punto con la realidad de hoy habría que pensar hasta qué tanto representa la estructura del gobierno si uno no estuviese absolutamente consciente que estas bandas que están haciendo estas bandas delincuenciales que están haciendo esto están todas bajo el amparo de sectores del gobierno que el gobierno necesita que hagan esto uno pudiese pensar que el gobierno tampoco tendría que ver en esa discusión de resolución de conflictos porque ninguno de los dos ni gobierno y oposición tiene absoluto ningún control sobre lo que sucede con Venezuela uno llegaría a la conclusión total de que ya Venezuela funciona por absoluta inercia y que lo que estamos viviendo es simplemente un espectáculo totalmente irregular lo que hay es que entender que mucho de lo irregular que se vive en Venezuela en todos los sentidos es patrocinado por el Estado para generar esta sensación de 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 esquizofrenia colectiva de no poder entender y que la gente se refugia en fantasías como la que la que la que promueve Fede Ñangaras de que aquí estamos en un nuevo despertar económico y que Maduro está abandonando el socialismo o para que la gente pueda aceptar aún más la fantasía absurda de que va a haber algún tipo de salida por vía electoral o un proceso de negociación que permita una cohabitación formal en el ejercicio del gobierno entre la nada que representa Guaidó y la el arsenal criminal que representa el chavismo en el gobierno entonces frente a esas realidades ese contraste esa fotografía de el hoy es muy importante asumir mucho de lo que se llegó aquí cómo se llegó aquí para poder entender que lo que Venezuela vive hoy es el rumbo a seguir por muchas otras naciones si lo que de Venezuela si lo que vive Venezuela hoy no se detiene es muy importante entender todo ese juego que le impusieron a Venezuela de la legitimidad democrática cuando desde 1999 aquí no existe absolutamente nada de eso Venezuela lo que vive es un teatro porque se abolió el estado de derecho en 1999 es muy importante dejar claro para que el mundo pueda ir entendiendo y empiecen a mirarse a su interno que nada de lo que se pueda hacer cuando un proceso revolucionario toma el poder todo el que venga a hablarle sobre juego democrático lo está mintiendo está minando el país por dentro lo va socavando los procesos revolucionarios toman cualquier espacio institucional de las naciones y esperan su momento para zarpar para poder dar un zarpazo perdón para poder avanzar en ese instante de la destrucción del país lamentablemente lo que vive Venezuela tiene que ser pronto tomado como ejemplo de despertar por otros países porque hacia donde van son escenarios muy muy similares a lo que nosotros estamos viviendo este caos de lo que vimos hoy esta fotografía de la realidad de lo que se protagonizó hoy en la corta 905 está vinculado a cada uno de los distintos desastres que Venezuela va viviendo esta semana se encontró un camión que dejaron abandonado por problemas de la crisis de gasoil el camión se queda varado en un punto de seguridad y el chofer y el ayudante del camión se van porque si venimos mañana cuando consigamos gasoil y el camión lo dejan ahí y otros guardias nacionales deciden vamos a averiguar qué es lo que pasa con este camión y encuentro que el camión tenía cualquier cantidad de armamento cualquier cantidad de fusiles de nuevo AK-103 AK-104 cualquier cantidad de explosivos fusiles con sellos de los distintos componentes de las fuerzas armadas venezolanas iba con destino a la zona minera sin ningún tipo de identificación militar adicional sino tímidamente acostado también por un vehículo de la guardia nacional que tampoco apareció al día siguiente es increíble dentro de este mar del absurdo fíjate que lo que detona este caso en específico es porque no hay gasoil y el camión no pudo seguir avanzando y eso vamos a conectarlo con el resto del caos que vive Venezuela para los que desde afuera creen que aquí se está viviendo algún tipo de bonanza mágica con las cosas de repente en Venezuela pueden funcionar gracias a la escasez de gasoil estamos a punto de que no llegue alimento a Caracas no llegue alimento fresco que no llegue alimento de ningún tipo de Caracas porque la distribución del transporte pesado venezolano es en diésel en gasoil y no hay entonces el gobierno busca con eso también generar el hecho de que se flexibilicen las sanciones ¿por qué? porque este es un gobierno que juega al caos para tener beneficio que se caigan cosas esto que se caiga otro negocio que se ensucie más la imagen no importa siempre va a haber beneficio en el caos porque es un gobierno socialista un gobierno socialista vive de eso vive del caos vive de acabar con la psiqui con la tranquilidad y vive con esa capacidad increíble de hacer sentir a los que quieren hacer algo como culpables por hacerlo correcto entonces ahora la imposición de sanciones está mal vista por toda la sociedad venezolana y por la sociedad europea que pobrecito venezuela mira no le va a llegar la comida porque tiene hambre señores el país está en un nivel de destrucción organizada por el chavismo por el socialismo si no se tiene claro ese enfoque si no se entiende el principio del problema lo que van a vivir los otros países por empezar a intentar entender a desenmarañar esta realidad va a ser lo mismo entonces quizá un consejo importante al terminar de entender es que si no se soluciona el problema de venezuela y venezuela no pasa a ser un ejemplo de lo correcto el caos va a ser cada vez más grande en cada uno de los países donde por alguna manera el financiamiento de la idea de lo que queda de venezuela sea lo correcto x x Gracias por ver el video.